Este sábado pasado llevamos adelante la primera edición de Auto Music en la ciudad de Toluín y la verdad que desde el gobierno provincial estamos felices de poder llevar adelante esta iniciativa que comenzó en diciembre en esta edición y lo pudimos llevar adelante en la ciudad de Río Grande y bueno, un trabajo en conjunto con la Secretaría de Representación Política, la Delegación de Toluín, la Asociación de Shake, Ardaf, en este caso que venimos trabajando ya a lo largo de todo el año pasado para acompañar a los jóvenes que desarrollan esta actividad y bueno, con las distintas áreas de gobierno y del municipio también de Toluín que colaboraron muchísimo para poder llevar adelante esta propuesta, este espacio donde es muy importante para los vecinos, para los jóvenes, en este caso de Toluín, que pudieron disfrutar un gran espectáculo del talento fobino de los artistas locales y para nosotros es sumamente importante dar esta visibilización a los jóvenes, a los artistas, en este caso a los DJ, una actividad que todavía no se habilitó, no comenzó, que hay muchos que viven y es su fuente de trabajo y viven de esto y que, bueno, toda la pandemia ha sido un golpe durísimo para su actividad y bueno, desde el Estado poder mover estos espacios para obviamente que puedan mostrar lo que hacen y de alguna manera también ordenar la actividad y bueno, acompañar en este proceso que es tan difícil que nos toca vivir. Así que, súper felices de la aceptación y de la propuesta, más de 130 vehículos ingresaron al predio de la delegación de gobierno ahí en Toluín y fue una noche maravillosa, la verdad que un show de más de tres horas con artistas, como decía, de Río Grande, de Ushuaia y principalmente de Toluín donde pudieron mostrar todo su talento y que sin duda va a ser una propuesta que queremos llevar a lo largo de toda la provincia. Tenemos previsto también hacerlo en la ciudad de Ushuaia, así que la verdad que nuestro balance es muy positivo y queremos seguir promoviendo estos espacios de diversión y recreación pero sin perder de vista los cuidados que queremos seguir teniendo. La pandemia no terminó y bueno, con la colaboración de las distintas áreas promoviendo estos espacios de manera ordenada, cuidada y manteniendo los protocolos vigentes. La pandemia no terminó. La pandemia no terminó y bueno, con la Rudolfo, la pandemia no terminó. A Austería Aymanfield